My tools ain't for fools Battle stations León tiene... No, León, no te vayas No, León, no lo hagas Lo hizo, se fue Ahí está Belén, salió vivo Pensé que ni iba a salir Sí, pensé que lo estaban esperando Ya uno fuera Por acá Ok, ahí está la tara Dale, León, dale, León Ahí está, ahí está Uy, el buh Dale, dale un poco más, León Falta una Ya está Tremendo, tremendo Eso lo transportará Ah, no Bueno, no lo transporta Vale, se lo llevó Se lo llevó a la tumba Bueno, León, ahora sí te estaban esperando Está por acá Está más lejos, imagino Muchos cobardes, salgan Ahí, busquenla Sí, pues sí, la gente se agarró Trinchera, acá Ahí, busque, busque ¿Están ahí? No, no están ahí A ver, tengo que darle... ¡Uy! ¡Ten acá abajo! 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 Está por ahí, está por ahí la Tara Está por allá ¡Sale, desgraciado! ¡Muere! ¡Ay, mi alma! Llega la Tara desde su casa ¿Qué es eso? ¡Muere! ¡Corra, Angeli! ¡Corra! ¡Ay, no vamos a perder por daño! ¡Ay, qué hacemos! Le peguele, le peguele un poquito ahí Como el que no quiere la cosa No, ya fue Necesita Tara que me pegó desde su casa ¡Leo, ya no te vayas! Mira, ahí vas ¡No, sí se va! ¡Es un temerario! Ah, no, mira, va a mandar sus saquitos Es el baiteo Mira, se la mato, qué bueno ¡Ay, no, 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 no! ¡Au! ¡Ay, Rando! ¡No manches! ¿Vanches qué? ¡No, Leo, no vayas de frente! Le se fue al internet, pero es tan bueno que no lo matan ¡Ay, por qué lo dejan sola! ¡Muera, Angeli! ¡Tiene potenciación! ¡Tiene un cubito! O sea, tiene cubro... ¡Eso es su cuba por acá! Cuidado, cuidado ¡Oh! ¡Tremendo! ¡Qué buen nerf metieron ese cohete! ¡Esto merece clip! ¡Pos denle su clip! ¡Peleando contra el destino! ¡Qué buen nombre! ¡No me voy a saber!